Hoy os contaré un cuento real con un triste final. Este cuento se llama Canelle, la última osa parda pirenaica. En el año 2004, Canelle era la única hembra autóctona de los Pirineos, ya que el resto de los osos pardos que existían en esa zona eran machos, y muchos de ellos eslovenos, que fueron reintroducidos sobre los años 96 y 97 en España para salvaguardar la especie. A principios del siglo XX existían en torno a unos 200 osos pirenaicos entre machos y hembras, pero para el 2004, como hemos dicho, ya solo existía una hembra, y esa hembra era Canelle. Canelle era una hembra muy estudiada, cuidada y observada por las protectoras de osos ibéricos, ya que se apreció que Canelle dio a luz un oseno, y todo el mundo deseaba que ese oseno pudiera ser una hembra. Canelle pasaba el día paseando con su oseno por los valles del Parque Nacional del Pirinés. Comían, bebían y tomaban baños de agua. Ellos eran felices en su entorno, por el norte de Aragón. Una mañana fría de noviembre, un grupo de hombres franceses salieron de caza a una batida de jabalís, en el puerto de Vendouz. Este puerto pertenece a Francia, ya que Canelle y sus osenos se encontraban justamente por el parque natural de la frontera entre España y Francia. Comenzaron los tiros y los ladridos de los perros. Y mientras que los jabalíes eran abatidos y corrían, chillando y ahuyentados con mucho miedo, Canelle debió sentirse muy asustada. Por lo que al querer oír del lugar con su oseno, se encontró de frente con un cazador. Ese cazador se llamaba René. Tenía 64 años. Y víctima del miedo y víctima del susto, cogió su arma y disparó a Canelle. Dejándola muerta debajo de un árbol. Esos disparos certeros posiblemente fueron los culpables del exterminio de una especie animal. No obstante, René fue juzgado por la ley y asuelto, ya que aparentemente fue en defensa propia. Este cazador dijo que se sintió amenazado y que la osa se lanzó corriendo hacia él y que víctima del miedo y de los nervios, disparó en varias ocasiones. Aunque aún no había esperanzas de que la especie se salvara si el oseno huérfano de Canelle hubiera sido una hembra, unas malas noticias llegaron, puesto que un análisis genético establecieron que el oseno era un macho. Y ni siquiera un macho puro, pirenaico, sino que era hijo de un padre llamado Nere, el cual era uno de los osos en lo menos reintroducido años antes. En el año 1 de noviembre del 2004, por desgracia, se afirmó la extinción de los osos pardos pirenaicos. Quedaban algunos machos, sí, pero ya jamás podrían reproducir, puesto que no había ninguna hembra. Canelle siempre quedará en nuestros corazones, de los amantes, de los osos y de los animales, como una pobre víctima injusta de la especie humana, que no solamente ha descuidado a los osos desde el siglo XIX y siglo XX, dándoles caza, reduciendo su hábitat natural e invadiendo sus montañas y valles, sino recortando su alimentación y bienestar hasta el punto de dar paso a que solo quede una hembra para el año 2004 y que encima éstas sean muertas, matadas, cazadas y exterminadas, como si de una alimaña se tratara. Gracias. 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 Gracias.